Muy buenos días, nuevamente es un gusto estar con ustedes, 27 grados en la ciudad de Monterrey, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo le va tempranito con estas temperaturas en aumento? Hay que estar bien al pendiente con lo que sucede en el territorio mexicano para salir de casa precavido el resto de esta semana, sobre todo porque ya es jueves, se acerca el fin de semana, si ya sabe qué va a ser, cómo va a disfrutar, actividades al aire libre. Ahora sí, después de un fin de semana con precipitaciones, puede salir a disfrutar y por supuesto realizar actividades en familia, con amigos, con estas condiciones, porque a pesar de que gran parte del territorio mexicano tiene precipitaciones presentes por la humedad que ingresa desde puntos del Golfo, así como del Pacífico, hacia el Oriente, Occidente, Centro, también Sur, Sureste, incluso Noroeste, la excepción se hace en el Noreste con este sistema de alta presión que predomina y genera este ambiente de escasas nubes, también altas temperaturas, ya lo hemos estado presenciando desde el día de ayer y también continúa para el día de hoy. Así que al pendiente porque esto puede cambiar, ya lo veíamos con esta vigilancia tropical, este potencial ciclón de un 20% se sigue manteniendo de esta manera, no ha aumentado su probabilidad, se mantiene todavía avanzando para puntos del sur del territorio mexicano, generando algunas precipitaciones para el fin de semana, ingresando también con esta humedad. Mientras tanto, en esta jornada ya decíamos 27 grados, la máxima de 34 grados durante esta tarde, así que se va a sentir un poco más caluroso con estas temperaturas por la humedad que ingresa en un 20% también durante esta tarde con una jornada que concluye de 24 grados, pocas nubes, agradable el ambiente durante esta noche. Mientras tanto, el resto de la semana ya le damos la bienvenida al fin de semana y tenemos una mínima de 24 grados, la máxima se eleva hasta los 33 para este día viernes, también con humedad en un 10%, nada muy importante, pero sí favoreciendo el ambiente bochornoso, destacando para el día sábado los 24 hasta 31 grados. Es importante también recordar que la lluvia llega de manera nocturna, así que no se confíe si sale tempranito de casa porque va a necesitar salir precavido también con estas condiciones. Es un 30%, nada muy relevante, de manera nocturna mayormente se extiende para el día domingo con 23 hasta 30 grados, lluvia en un 60%, ya vemos como el día domingo es el que destaca en cuanto a precipitaciones. Y el día lunes y martes también continuamos con este panorama, ya disminuyendo gradualmente desde 40 hasta 20% el resto de estos siguientes días. En puntos del norte también temperaturas que se elevan desde 34 hasta 37 grados, Anáhuac, Lampasos, también Bustamante, Agualeguas, Villaldama y Sabinas Hidalgo no se queda atrás, 24 con 34 grados este jueves, la lluvia se descarta casi por completo, pero va aumentando a partir del sábado y domingo, 20 hasta 70% el domingo, hay que salir precavido con tiempo, paraguas también, por supuesto, revise sus trayectos antes de salir de casa en caso de que esto suceda en el territorio donde usted se encuentra. Nos vamos a otros puntos también al sur, de 23 hasta 26 grados la mínima, China, Cadreita, también Santiago, Montemorelos, Galeana y Doctora Arroyo como siempre un poco más fresco, Linares 24 con 33, también con lluvia presente desde el día de hoy en un 20%, aumentando hasta un 70% el resto del fin de semana. Si tiene planes al aire libre, hay que reconsiderarlo sábado por la noche, domingo a lo largo de todo el día de manera intermitente. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna llena, a punto de despedirnos de ella, dándole ya la bienvenida a una luna menguante el día de mañana, 3 de la tarde con 53 minutos. Hasta aquí la información, que siga disfrutando mucho su jornada, buen provecho y que desee que hay mucho más aquí en Telediario, buenos días. Y esto continúa para las siguientes 24, 48 horas. A considerar nuestros planes, durante el día de hoy se sale de casa tempranito, tomen cuenta que ese 20% nos acompaña, no es muy relevante por ahora con 14 grados, pero aumenta la temperatura y junto aumenta también la probabilidad de lluvia estar un 70%. Es lluvia intermitente, chubascos también a lo largo de esta tarde, y durante esta noche tampoco se descarta un 60%, sigue vigente esa probabilidad con 18 grados. Así es como le damos la bienvenida al fin de semana, si ya está pensando, ¿qué va a ser para disfrutar? ¿Cómo lo va a vivir? Bueno, 13,23 grados, este viernes 70% de probabilidad de lluvia, sábado y domingo también 70% hasta 80%. Al pendiente con alertas que puedan surgir durante estas siguientes jornadas, estas siguientes horas en cuanto a precipitaciones, que son importantes también para puntos del Estado de México, Atizapán 14,23 grados, también Tlalnepantla, Naucalpan, 14,24 Catepec, Nesa, cielo mayormente nublado, así como en Puebla 14,23, en este jueves 70% de probabilidad de lluvia, chubascos también a lo largo de todo el fin de semana. Hay que tomarlo en consideración en sus planes, salga listo con ese paraguas, también tome su tiempo al conducir con mucho cuidado, revisa sus trayectos, qué mejor que hacerlo también, y atento a avisos de las autoridades. Tlucadíes con 20, lluvia y chubascos en un 70%, jueves, viernes y sábado. El resto de la semana tenemos este panorama que nos acompaña, así que a disfrutar este ambiente fresco también. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna llena, hasta este viernes, ya el día de mañana le damos la bienvenida a una luna menguante. Hasta aquí la información, que siga disfrutando mucho su jornada, es un gusto estar con ustedes, y quédense que hay mucho más aquí en Telediario. Siete de la mañana con 29 minutos, qué gusto estar con ustedes en este jueves, casi viernes, oigan, ya casi llega el fin de semana, 26 grados tempranito a considerarlo en sus planes durante este día, donde las condiciones se siguen manteniendo calurosas, a partir de la tarde sobre todo, pero va aumentando la temperatura gradualmente, y es que nos acompaña nuevamente la lluvia en gran parte del territorio mexicano, destacando puntos del noroeste, así como también occidente, centro-sur, sureste, a excepción del noreste, donde predomina por ahora un sistema de alta presión, generando altas temperaturas, escasa nubosidad, y así se mantiene durante estas siguientes jornadas. Así que al pendiente, porque esto puede cambiar bajo la vigilancia tropical, vemos cómo se mantiene este 20% potencial de ciclón a lo largo, también ingresando al Golfo de México, donde se espera genere precipitaciones, sobre todo para puntos del sur y las costas del Golfo del territorio mexicano, también mucho más lejos del territorio, este 60% potencial ciclónico, así que aquí les estaremos dando estos detalles y actualizaciones. Mientras tanto, en esta jornada tenemos ya 26 grados, como le decía, aumentando la temperatura hasta llegar a los 34 grados, que se puede llegar a sentir más alto por el bochorno que nos acompaña, con este 20% de humedad que ingresa a la ciudad durante la tarde. Así que prepárese muy bien con ropa cómoda, ropa holgada, colores claros, y ya durante la noche 24 grados para concluir la jornada, también con ese 10% de probabilidad de lluvia. Así le damos la bienvenida al fin de semana. Vaya planeando cómo va a disfrutar, cómo la va a pasar, actividades fuera de casa después de un fin de semana lluvioso, que se vivió durante días anteriores, de 24 hasta 33 grados, este viernes también para el día sábado, 24 hasta 31 grados, destacando la lluvia que llega en un 30% de manera nocturna. Solamente este porcentaje, como ya le decía también, el porcentaje es de territorialidad, y este se extiende domingo y lunes, este intermitente en lapsos de la jornada, también desde 60 hasta 40% domingo e inicio de semana. Martes de 22 hasta 31 grados, 20% de probabilidad. Ya vemos cómo disminuyó completamente. Veíamos en días anteriores que se esperaba desde 70 hasta 80% y ahora cambia la situación por también cómo se fue organizando este disturbio tropical. Vámonos a puntos del norte. Temperaturas mínimas desde 24 hasta 26 grados, máximas de 34 hasta 37. Anáhuac, Lampasos, Bustamante, también parcialmente soleado, agradable y calurosa jornada. Y Sabinas Hidalgo, de 24 hasta 34 grados, también el calorcito soleado durante este día jueves, fin de semana con precipitaciones. Aquí sí vemos el aumento completamente sábado hasta domingo, desde 30, 20% hasta 70%. Importante destacar que el día domingo es donde llegan las precipitaciones mayormente, así que al pendiente, tómese su tiempo y no se confíe. Ya en otros puntos, también al sur, las temperaturas van desde los 29 hasta los 36 grados. Galeana, Doctora Arroyo, como siempre, un poco más fresco y ya para puntos como lo es en China, las temperaturas se siguen elevando el día de hoy hasta los 36 grados. Nos vamos ahora a otros puntos, también Linares, 24 hasta 33. Jueves, lluvia en un 20%, parcialmente soleado. El resto del fin de semana ya vemos precipitaciones aumentando gradualmente. Hay que tenerlo en mente, salir de casa con tiempo y sobre todo estarse actualizando con información meteorológica que le estaremos dando en este mismo espacio. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena. Hasta el día de mañana le damos ya la bienvenida a una luna menguante, 3 de la tarde con 53 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga teniendo excelente jueves. Pero antes de irme le quiero comentar también que esta semana en el Baratón de Del Sol tenemos dos súper ofertas para el Regreso a Clases. 20% en toda la papelería. Toda. Las mejores marcas, los personajes de moda, así que no hay excepciones. Toda la papelería con el 20% de descuento y 30% en todas las mochilas, loncheras y lapiceras. Además, en el Baratón encontrarán ofertas en todos los departamentos. Por ejemplo, 3x2 en todos los champús y acondicionadores. También corsetería 30% en todos los brasieres. Estos descuentos y muchos más los van a encontrar en su tienda Del Sol favorita o también por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Compra por WhatsApp y Del Sol te lo lleva hasta tu casa. Que siga teniendo excelente jueves y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. 26 grados en esta mañana de jueves. Qué gusto acompañarlos. Ya ve cómo se va elevando la temperatura llegando hasta los 34 durante esta tarde. Es importante que lo tomen en consideración con la humedad que ingresa al territorio. Así como también viene el descenso en la temperatura. 24 grados para concluir la jornada y más adelante, más detalles para recibir el fin de semana preparado aquí en Telediario. Donde también le quiero contar que Volkswagen celebra 70 años en México. 70 años de historias a bordo de autos con diseño único. Tecnología, seguridad y equipamiento. Estrena un Taygon que te sorprenderá con su motor TSI dándote la potencia que necesitas y una experiencia de manejo divertido además de un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Taygon, creador de historias. Más que un SUV, un SUV W. Los precios más bajos llegaron ya a la Nueva Soriano Mercado Cabecera García ubicada en Morelos número 429 entre Juárez y Ocampo. Vive la mejor experiencia de compra y disfruta de una gran frescura de carnes, frutas y verduras. Además de una extensa variedad de todos los abarrotes que necesitas para surtir de tu despensa al mejor precio. Corre ya a conocerla y aprovecha todas las ofertas exclusivas que Soriano Mercado Cabecera García tiene para ti solo por apertura abierta de 7 de la mañana a 11 de la noche. Ahorra todos los días solo en la Nueva Soriano Mercado Cabecera García. Muy buenos días, nuevamente es un gusto estar con ustedes. 27 grados en la ciudad de Monterrey ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo le va tempranito con estas temperaturas en aumento? Hay que estar bien al pendiente con lo que sucede en el territorio mexicano para salir de casa precavido el resto de esta semana sobre todo porque ya es jueves se acerca el fin de semana si ya sabe qué va a ser cómo va a disfrutar actividades al aire libre ahora sí después de un fin de semana con precipitaciones puede salir a disfrutar y por supuesto realizar actividades en familia con amigos con estas condiciones porque a pesar de que gran parte del territorio mexicano tiene precipitaciones presentes por la humedad que ingresa desde puntos del Golfo así como del Pacífico hacia el Oriente Occidente Centro también Sur, Sureste incluso Noroeste la excepción se hace en el Noreste con este sistema de alta presión que predomina y genera este ambiente de escasas nubes también altas temperaturas ya lo hemos estado presenciando desde el día de ayer y también continúa para el día de hoy así que el pendiente porque esto puede cambiar ya lo veíamos con esta vigilancia tropical este potencial ciclón de un 20% se sigue manteniendo de esta manera no ha aumentado su probabilidad se mantiene todavía avanzando para puntos del sur del territorio mexicano generando algunas precipitaciones para el fin de semana ingresando también con esta humedad mientras tanto en esta jornada ya decíamos 27 grados la máxima de 34 grados durante esta tarde así que se va a sentir un poco más caluroso con estas temperaturas por la humedad que ingresa en un 20% también durante esta tarde con una jornada que concluye de 24 grados pocas nubes agradable el ambiente durante esta noche mientras tanto el resto de la semana ya le damos la bienvenida al fin de semana y tenemos una mínima de 24 grados la máxima se eleva hasta los 33 para este día viernes también con humedad en un 10% nada muy importante pero sí favoreciendo el ambiente bochornoso destacando para el día sábado los 24 hasta 31 grados es importante también recordar que la lluvia llega de manera nocturna así que no se confíe si sale tempranito de casa porque va a necesitar salir precavido también con estas condiciones es un 30% nada muy relevante de manera nocturna mayormente se extiende para el día domingo con 23 hasta 30 grados lluvia en un 60% ya vemos como el día domingo es el que destaca en cuanto a precipitaciones y el día lunes y martes también continuamos con este panorama ya disminuyendo gradualmente desde 40 hasta 20% el resto de estos siguientes días en puntos del norte también temperaturas que se elevan desde 34 hasta 37 grados Anagua, Glampasos también Bustamante Agualeguas, Villaldama y Sabina Sidalgo no se queda atrás 24 con 34 grados este jueves la lluvia se descarta casi por completo pero va aumentando a partir del sábado y domingo 20 hasta 70% el domingo hay que salir precavido con tiempo paraguas también por supuesto revise sus trayectos antes de salir de casa en caso de que esto suceda en el territorio donde usted se encuentra nos vamos a otros puntos también al sur de 23 hasta 26 grados la mínima China, Cadreita también Santiago Montemorelos Galeana y Doctor Arroyo como siempre un poco más fresco Linares 24 con 33 también con lluvia presente desde el día de hoy en un 20% aumentando hasta un 70% el resto del fin de semana si tiene planes al aire libre hay que reconsiderarlo sábado por la noche domingo a lo largo de todo el día de manera intermitente vámonos ahora con la fase lunar actualmente disfrutamos de una luna llena a punto de despedirnos de ella dándole ya la bienvenida a una luna menguante el día de mañana 3 de la tarde con 53 minutos hasta aquí la información que siga disfrutando mucho su jornada buen provecho y que desee que hay mucho más aquí en Telediario buenos días